Carreras de Arte, de Arte te puedo hablar de algún modo desde cerca porque yo he hecho la Universidad de Buenos Aires un doctorado en Arte, como dijo la presentadora correctamente. El doctorado en Historia y Teoría de las Artes de la Universidad de Buenos Aires. Arte, depende el área. Yo pienso una cosa muy particular, necesitamos graduados en Arte que hagan carreras técnicas vinculadas a la... Si me permitís una apreciación personal, ¿no? Pero bueno, es mi postura. Yo, por ejemplo, luché mucho en las universidades para que no quiten las materias de Historia del Arte o Arte Antiguo. Porque acá ahora la moda está que te enseñan todo lo contemporáneo y la gente no sabe del pasado. Estudian toda la moda ahora, ¿no? Contemporáneo, conceptual, no tienen formación clásica. Ahí hay un gran desafío para el futuro graduado en Arte, estudiar lo antiguo, no lo de ahora que ya hay un montón de gente. Segunda cuestión, las pericias, las cosas técnicas. Técnicos que sepan mucho de química física, que no hay. Vos hablás con un profesor de Arte, de Historia del Arte, no sabe nada de química o física. Aquel que sepa, sepa, tiene muchas ventajas de inserción laboral. Para trabajar en restauración, para trabajar en expertizaje, peritaje de una obra. Mucha gente cree que tiene grandes obras en la casa y vos vas y le vas a decir basura, no vale nada. Y otro tiene cosas que por ahí tira un bolquete y tiene valor. Ahí está el perito en Arte, que sabe de economía, que sabe de marketing, que sabe de mercado. Es difícil encontrar en esa área. Lo que es fácil de encontrar es gente que estudia Bellas Artes, disculpame, no quiero herir a nadie, y que quiera ser artista. Eso es muchísimo. Pero que quiera estudiar la cosa técnica del arte, hay pocos. Última pregunta, ahora sí, no sé. No, que decida la directora. No, que decida la directora, porque... Ya pregunto. Elija por atrás a alguno, usted. Ahora que lo diga. Bueno, a ver, elija a la profesora, quien quiera preguntar. Ahí votan todos por esta compañera. A ver, adelante. Bueno, todos señalan a él. ¿Cómo? Ah, muy bueno. No, pará, está buena la pregunta que hace, ¿eh? Pará. Vamos a terminar acá. Después le puedo pedir una foto colectiva, porque no hay tiempo. Bueno, por favor. Pregunta muy buena. Diseño industrial. Diseño industrial. Diseño industrial. Quiero comentarte. Quiero, porque yo hablé un poco de... También les hablé un poco de mí mínimamente, porque en relación a esta charla, ¿no? No es que ponga a hablarme de mis cosas que no interesen. Mi mujer es diseñadora industrial, de Córdoba. Es de Japón, pero estudió en la Universidad Nacional de Córdoba. Está muy decepcion... ¿Te puedo decir? No te enojas. Está muy decepcionado del diseño industrial en Argentina, porque la mayoría de la gente confunde lo que es una artesanía de baja calidad con trabajar en la gran industria. Entonces, se fue a especializar a Japón en industria automotriz. El diseño industrial tiene dificilísima salida laboral en Argentina, porque nuestras matrices, nuestros originales, el diseño de una silla, el diseño de un mueble, el diseño de esta lámpara, ¿no? Por lo general viene de afuera o lo copiamos. Se genera poco diseño industrial propio, de manera tal que es difícil la inserción laboral. Ahora, si te apasiona la carrera, estudiala y seguramente te vas a especializar en el exterior, en algún área interesante. Y para cerrar, carreras del futuro. Las carreras del futuro, nadie las sabe. Cuando vos leés una nota... Claro, yo qué sé yo del futuro, no tengo la bola de cristal. No, es la verdad. No sabemos para qué lado va el futuro. Perdón por la respuesta. Gracias a los profesores que confiaron en esta charla. Espero haberle resultado de utilidad. A la noche, por favor, yo les pido, insistan a los padres que vengan, porque así como vinieron ustedes, que vengan. Porque si no, después es una pena que el esfuerzo que hizo la comunidad para que yo venga, lo desperdicien. Muchas gracias a las autoridades también. Bueno, un fuerte aplauso para el licenciado Lázara. Espero que les haya servido la información, que fue muy... fue riquísima. Los oriente. Y volvamos al colegio. Podemos hacer una foto colectiva en el... ¿Si me permite? Sí, a ver. ¿Podemos hacer en el escenario? Los que entren, así después les dejo la imagen y van a un diario local que me pidieron. ¿Yo estaba ahí? Sí. Ah, estudios... Sí, tenés razón. Se me borró de... Estudios.com.ar Cuidado, cuidado, cuidado.